Hey mamá y papá podemos ir a Winter Milk No, no me lo mereces por portarte mal como Nicky Gumball Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Que no Largo de aquí Mierda, hoy no podemos ir a Winter Milk por mulas Ya se voy a convertir a mamá y papá en Parapas Jajajajajajaja Parapa, ¿qué tienes aquí? A convertirlos en Parapa Jajajaja Jajajajajaja No, los convertiste en Parapa Jajajajaja, se ven graciosos mamá, papá y hermana Parapa, estás castigado por dos semanas por convertirnos en Parapa Y hay que volvernos a la normalidad Parapa, vete a tu cuarto Au, 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 au Au, 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 au 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 au